Y ahora sí, vamos Juanito Producciones, en la voz de Miki, aquí está, para que venga mucho cariño Búscame y lárgate Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Cantando por favor Baby amor, te estoy botando como un perro, fuera, 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 lárgate, vive tu vida callejera Fue un error, enamoréme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Y las chicas temerarias, un grito chicas, un grito Muchas gracias, aquí estamos en Villa El Salvador Los temerarios Así como te dije cuérdate, ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que me olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Tu cara mentira, me la pagarás Pero todo ha quedado con sinceridad Porque ayer me contaron, tienes otra vida No hay nada que hablar, se acaba todo, que te vas, te vas No me pidas perdón, que tú te vas, te vas Y aléjate que lo de puede ser maldad ¡Lárgate! Fuerte Venga amor Fuera Lárgate Perro amor Tu corazón es en la calle Fuera, fuera, fuera No te conjuntas No te conjuntas Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Amor, este seguro que te olvidaré Te pasé con mi amor y llorarás Si esa mentira me la pagarás Pero todo queda con tu sinceridad Porque ayer me acosaron, tienes otra mitad Lárgate Desemanece de mi vera Hay dolor También orgullo de evitarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Fue un error Enamorarme de quien quiera Fuera, fuera, fuera Pecosa Pecosa Lárgate Ángel te pita lo que quieras Te lo dice Te lo dice Te lo dice quien Paloma Paloma Temerarios Y cantamos nuevamente Y lo contamos a los hombres o a las mujeres ¿Quién le canta más fuerte? ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Me voy Me voy Fue un error ¿Qué cosa? Fuera, fuera, fuera La, 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 la Encontro Somos operarios La noche sí, Perú Avanzando Perú ¿Y qué pasó con las palmas? ¿Se cansaron? No se cansaron, no se cansaron, no se cansaron, no se cansaron No, 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 no No, 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 no No se acaba, que no se acaba Si quieren una más, si quieren una más Si quieren una más, si quieren una más Si quieren una más, si quieren una más Si quieren una más, la palma dónde está Si quieren una más, la palma dónde está Si quieren una más, si la palma dónde está Si quieren una más, si la palma dónde está ¿Cuántos de ustedes quieren? Búscame ¿Cuántos de ustedes quieren? Búscame Que levanten la mano arriba Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos La gente que quiere, búscame Qué bonito, en Villa, en Salvador Bailamos con tu orquesta La orquesta que te hace bailar La que te hace gozar Somos los temerarios para ti, Perú Shakita, el Dr. Corazón Búscame si tienes plata, mami Búscame si tienes por ahí Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Si has llorado por mí Ya sabrás de ti Trataré de olvidar en el día junto a ti Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Si has llorado por mí Ya sabrás de ti Trataré de olvidar en el día junto a ti Alejandro ¿Cómo te darías para Alejandro? Oye, Alejandro ¿Cómo dicen ustedes? ¿Por qué me amó? ¿Por qué? Me engañaste ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me amó? ¿Por qué? No ha podido olvidarme ¡Volví! Me engañaste Hoy lo mató Por qué me amó, por qué? No ha podido olvidar Suave con el castillo, por favor Acaban de morir 50 personas Se murió, se murió Aquí viene Narciso, Paola Narciso Y nos vamos a Nalda Martín Rosado, Pamplona Nalda Vamos la gente, Martín de Guayne Para que sienten Guayne, Martín de Pilar, Sanita Gloria Búscame, si te encuentres sola Llámame Llámame, si me necesitas Ya has llorado por mí Ya sabrás, trataré de olvidar el ayer junto a ti Búscame ¡Eso! ¡Fuerte! Esperando Ya sabrás perder Junto a ti Oye, ¿cómo te gusta el micrófono? Vamos a la tabla, de corazón ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¿Me engañaste? ¿Por qué, mi amor? ¿No has podido olvidarme? Me engañaste ¿Cómo has podido olvidarme? Alejandro Chukimuni Empresario Latrio ¡Ahora con los temerarios! ¡Ay, coche! Me engañaste Para la pecoza ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Somos temerarios! ¡Uy! ¡Uy! Con el amor de mi vida, esta Mariana la tiene. Te amo, mi amor, te amo. Se cansaron, se cansaron. Ajá, la gente no se cansa. La gente quiere una más. ¿Y dónde está la mancha mazalera? A ver, queremos ver con la cámara. ¿Cuál? Juaneco, búscame dónde está la mancha mazalera. Juanito Chumimuni. Mancha mazalera con la mano para arriba. 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 ¿Y dónde están los hinchas de la Alianza Lima? Arriba Alianza. Arriba Alianza. Arriba Alianza. Y los hinchas de la U. Y dale U. ¿Cómo? Y dale U. Y dale U. Y dale U. Y los hinchas de los temerarios. Y los hinchas de 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 Los Temerarios avanzando con fuerza en este 2009 Y por la radio la primerísima, Chosica Aquí estamos los Temerarios ¿Por qué no te olvidás mi amor? Estaba teniendo tu reloj conmigo Me conoció por la charla ¿Cómo viste? Y las palmas, y las palmas arriba, y las palmas Y las palmas arriba, y las palmas Y las palmas arriba ¡Temerarios! ¡Eje! No te conjuntas, somos los Temerarios Por quererte olvidarme, como emborrachar Mi corazón, tu prensa, amor y tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo la quería, más que mi vida La perdí para siempre Quiero beber hasta morir Para que quiero la vida Si ya no está Yo la quería, más que mi vida Perdí para siempre Que me verás a morir Para que quiero la vida Si ya no está Si ya no está Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas arriba Esto es Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, amor Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Si ya no está Amorcito, eres mi vida Sí, solú, amor ¡Si ya no estás! Solo quería más que mi vida La perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? ¡Si ya no estás! Yo la quería más que mi vida La perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? ¡Si ya no estás! ¡Si ya no estás! ¡Si ya no estás! ¡Si ya no estás! ¡Candina! Que la estaban pasando muy bien con los temerarios ¡Adiós! ¡Si ya no estás! ¡Si ya no estás! ¡Si ya no estás!